En mi casa todos tocan un instrumento, mi madre la guitarra, yo el tambor, mi hermana el piano y mi padre la viola. No, tío, no. ¿Qué opinas del humor negro? Del humor en general, ¿qué es necesario? Del humor negro, el humor homófobo, racista, machista... Me parece natural, pero natural desde siempre, ya lo decía Seneca, todas las cosas merecen nuestra risa o nuestras lágrimas. ¿Te sueles reír con chistes de humor negro? ¿Te gusta? ¿Tú que eres una persona...? ¡Néstor! Ahora no, Néstor, perdona, perdona. Es tu sirviente. ¿Ves? De hecho, hay quien se puede ofender porque aparezca Roma Gallardo... Haciendo de esclavo. Haciendo de esclavo o Roma Gallardo haciendo de la muerte o Roma Gallardo, en fin. No hay filtros en el humor, ¿eso crees? A ver, mira. Se puede reír y reír uno y seguir siendo un canalla. Significa que no importa que te rías de las cosas. Importa con qué sentido te ríes de las cosas. Si te ríes de alguien porque te estás alegrando de su mal o simplemente es que te hace gracia la situación y luego corres a socorrerle. Es decir, el carácter, la naturaleza de una persona no se mide porque se ría de todo, sino con qué sentido y de qué manera. Tenía muchas ganas de hacer esto contigo porque eres una persona tan seria. Siempre en tus vídeos no usas el humor muchas veces, ¿no? Eres como muy serio. Sí que lo uso. Lo que pasa es que a veces... A ver, tú sabes que en privado no soy tan serio. O sea, cara a cara. Tengo un humor un poco raro. Te voy a contar chistes súper duros. Vale. Si te ríes o sale una pequeña expresión de tu cara, me vas a dar 50 pavos. A ver, 50 no. 50 euros. 50 no, tío, que yo no soy roma, ¿sabes? Y si no te ríes, yo te los daré. Vale. Vale, a ver cómo queda esto. Vale, pues para cerrar un trato se estrecha la mano. Me da un poco de miedo por lo que te he dicho, ¿eh? Porque eres una persona seria y seguro que piensas en la dictadura o algo así y no te ríes. No, 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 no. Te juro que... Mira, te juro que no voy a hacer trucos. No voy a pensar en cosas que me entristezcan para no reírme. Voy a estar pendiente de lo que me digas. Pero voy a intentar no reírme, obviamente. Yo tengo que reconocer que me daba mucho miedo subir el vídeo que subí con Roma porque estamos viviendo una época de mucho ofendidito. Sí, a ver, yo entiendo. Y es más, yo creo que son necesarios estos vídeos. O sea, creo que esta sección que has abierto, que hiciste con Roma primero, luego conmigo, que pues hablas con más gente, supongo. Seguro. Me parece muy necesaria para que todo el mundo se dé cuenta de que independientemente de que pueda ser Roma Gallardo, pueda ser yo, que somos personas diferentes, con puntos de vista diferentes sobre la vida. Sin embargo, a todos nos hace gracia ciertas cosas si realmente abordamos las cosas como lo que son, que es humor. ¿Tienes algún tipo de debilidad sobre algún tipo de chiste? ¿Te gustan más los racistas o los machistas o qué tipo de chiste...? Me puedo reír de cuál... A ver, si son buenos, no sé. Como el que te conté ayer de la catapulta. Ahí me partí de risa. ¿Lo puedes contar para que la gente lo oiga? ¿Cómo puede Echenique ganarle a Usain Bolt en los 100 metros lisos? ¿Cómo? Con una catapulta. Vamos a comenzar. Voy a intentar contarte los mejores. Seguro que se me pasa alguno porque ya te digo, ha habido 3200 comentarios y la mayoría son chistes, pero voy a intentar seleccionar los mejores. Vamos allá, comenzamos. Los parapléjicos de nacimiento son de las pocas personas que saben cuántos pasos han dado en su vida. 50 pavos. ¿Seguimos? Vale. Doctor, ¿puedo hablar con mi hijo? Sí, enseguida le traigo la ouija. Vale. Juan tiene 3 pelotas y Pedrito le roba 2. ¿De qué color es Pedrito? 50 me debes. Vale, vale. Lo malo de tener una hija con cáncer es que cuando la pones a 4 no le puedes agarrar el pelo. Vas a palmar pasta, ¿eh? Pensaba que ibas a aguantar mejor, ¿eh? 50 pavos me debes. Cuidado. ¿Algo que comentar mientras tanto? Sobra decirlo, ¿no? Pero, qué cabrón es. Esos son los comentarios que estoy leyendo del anterior vídeo. Y animo a que en este también escriban chistes para poder hacer otras. ¿Los has seleccionado? Sí. ¿Por qué le dicen a un abuelo surfista novato? Porque murió en la primera ola. Vale. Cuidado con esas microexpresiones que te las apunto. Pero yo no te he hecho... No me he reído. Bueno. Ha comenzado la batería de chistes machistas. ¿Vale? Entran dos compadres en el bar y le dicen el uno al otro. ¿Qué le vas a regalar a tu novia por San Valentín? Pues un collar. Qué bonito. Yo la llevo aún suelta. Hostia, voy a palmar mucha pasta, tío. ¿Cuántas mujeres hacen falta para cambiar una bombilla? Ninguna. Que fríguen a oscuras. Hostia, qué cabrón, tío. 100 pavos. Desabódate, desabódate. Un hombre atropella a una mujer. ¿De quién es la culpa? Del hombre por conducir en la cocina. Es súper absurdo, pero es muy gracioso. Esto cuenta como media risa. Son 25 euros. 25 euros. 150 pavos. ¡Buf! ¿En qué se diferencia una mujer y el copyright? En que el copyright tiene derechos. No, ¿aguántas? Vale. 100 pavos. En mi casa todos tocan un instrumento. Mi madre la guitarra, yo el tambor, mi hermana el piano y mi padre la viola. No, tío, no. Son duros, tío, pero... No, tío. ¿Cómo íbamos? 150. 150. Uh, 150. ¿Cómo se hace la prueba de embarazo en África? Le metes una barra de pan por el culo. Si sale mordida es positivo. Es broma, en África no hay pan. ¿Tú crees que te van a llover buenas hostias por reírte de estas cosas o no? Joder, espero que no. No, en vez no creo. No, no creo. Este humor es tan negro que me están dando ganas de rapear. ¡Qué malo! ¿Sabes que te has hecho mayor cuando pasas por delante de una iglesia y el cura no te guiña el ojo? No, tío. Mira que es ello, que eso es flojo, eh. Lo he hecho un poco para compensarte la pasta. Ya has reído, joder. 200 pavos. Mira que no quiero, eh, joderte el dinero. No quiero. No quiero. ¿En qué se parecen los zapatos a los judíos? ¿En qué es más fácil encontrarlos en el 39 que en el 45? No, lo he entendido. Vale. No te ha hecho gracia. Tenemos tanto humor negro que la selección de Francia nos quiere nacionalizar. Te cambio dos de cinco por uno de diez. Conversación entre curas. ¿Cómo vamos? Ahora 100 otra vez. 100 pavos. Bien. ¿Has probado la comida somalí? Sí, yo tampoco. Te has reído. No, 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 no. Te estás riendo. No, no estoy riendo, tío, pero no has dejado tiempo entre un chiste y otro. Venga, va, te la voy a perdonar. 100. 100. Va. Va Hitler por un campo de concentración y pregunta, oye, chiquilla, ¿tú cuántos años tienes? Dice, seis para siete, señor. Dice Hitler, para siete no. 150. Da igual, tío. ¿Cuál es la diferencia entre un cura y el acné? Que el acné espera hasta los 12. Yo creo que te ríes más de ver miedo, que me hace gracia. No, tío, es que por los curas también te... Todo lo que te hagan con religión me da debilidad también. Vale, 200. Sí. 200 pavazos, ¿eh? Doctor, ¿qué tal ha ido la resonancia? ¿La resonancia? Mis cojones en la ambulancia. Ja, 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 ja. Nah, es coña. Tu hijo está aquí muerto. Ja, 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 ja. Hostia. Espera, espera. Vale, concéntrate. Hostia, 250, tío. 250 pavos. Un cobinado y tan alegre de perder 250 pavos. ¿En qué se diferencian un globo y una mujer? En que el globo tiende a subir y la mujer sube a tender. ¿No? ¿En qué se parece una manzana y una persona con depresión? Que los dos están colgados de un árbol. Vale, vale, has aguantado, has aguantado. 150. Mi hija ha llegado a una edad en la que ya habla sobre sexo. Hoy, por ejemplo, me ha dicho, esto es lo mejor que puedes hacer. Vale, 100 pavos, bien. Vengo a entregarle la mano de su hija. ¿Será a pedirme? No, a ver, me presentaré. Soy Pérez, de homicidios. Hostia, ¿no te hace gracia esto? No, tío. Vale. 50. Papi, ¿sabías que el primo José tiene la pirulilla como una nuez? ¿Pequeña? No, salada. Vale, estamos en paz. Madre, ¿por qué no puedo tener novio? Hija, porque las esclavas se venden mejor vírgenes. Vale. Pues 50 pavos me debes. Te dejo la opción de que te cuente uno más. Quedamos en paz o me debes 100? Doble o nada. Venga, uno más. ¿Uno más? Sí. Una niña se está bañando con su padre y le pregunta, papá, papá, ¿qué es eso que tienes entre las piernas? Es el miembro, hija. Ah, papá, ¿y cuándo yo tendré uno? En cuanto mamá se vaya a comprar. 100 pavos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Ahora vas a ir al cajero y me los vas a dar. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ah, sí, sí, yo, vamos, cumplo. ¿Le has dado de comer hoy? Él se busca su propia comida. ¿Te salía más barato uno blanco o no? No, 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 no.